Tuvimos a partir de este año aplicando precisamente los pagos de manera digital. Fue muy bueno, la plataforma funciona muy bien, el pago se hace en línea prácticamente en cinco minutos. Entonces también creo que es importante invitar a los ciudadanos a hacer el pago de manera digital. Está funcionando muy bien la plataforma, pagos.durango.gov.mx y nos da, como Iván lo comenta, esa facilidad de hacerlo desde cualquier lugar, que tengamos acceso a la red y hacer el pago de manera inmediata. Entonces creo que todas esas opciones. Una más, el convenio de pagos también. Creo que es una muy buena opción para los ciudadanos que en un determinado momento quieran regularizar, que no cuenten con el total. Se da el 20% del monto que se adeuda y el resto a seis meses, que eso también nos ha ayudado mucho a que los ciudadanos puedan regularizarse, invitarlos también a hacer un convenio de pago y que permita tener esto en regla. El primer semestre estaríamos en condiciones también ya de poder permitir a los ciudadanos que con estas facilidades tengamos regularizado a la mayor parte. Es variable, es variable 90% en actualizaciones y recargos. Un ejemplo en el cambio de propietario, un 90%, compra-venta un 90%. En ese les pongo un ejemplo. Prácticamente se pagan 1.500 pesos por estos conceptos. Estaría pagando el contribuyente aproximadamente 200, 250 pesos. Entonces, insisto, es algo que determinada, de acuerdo a la situación que tenga cada contribuyente, pues es variable, pero de que es un beneficio que podemos aprovechar para regularizarnos, creo que es importante mencionarlo. Bueno, insisto que hay que hacer un balance, hay que hacer un corte precisamente al mes de marzo, que tuvimos los tres primeros meses de descuento. Y yo creo que para el mes que entra ya podríamos hacer alguna proyección, algún balance de lo que se estuvo obtuviendo.